Portez-moi, ici je suis sûr de te parler, d'affirmoiser au Champs-Élysées, au Champs-Élysées. La tristeza y el abandono, además de las vidas de personas como Dios. Y a todos que vos voulas, au Champs-Élysées. La apertura del día de la banderita, 2019. Un día entrañable, dedicado a las personas mayores. A los siete, acompañe, bona chante, bona danza. Y las ondas, venga, arriba. Oh, Champs-Élysées. Aleluya, aleluya, aleluya. ... ¡Gracias! 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 O sea, os he dicho. Os are his lovely, amigui, amigui. Estoy rompiendo el papel en muchos casos. O sea, os he dicho. O sea, os he dicho. Os are his lovely, amigui. ¿Dónde fallece, hablame más de ti?